qué tal chicos cómo están más se les viene a traer unas noticias súper buenas acerca del pv ya está habilitado al farm 2.6 esta versión de 2.6 se va a jugar directamente desde el celular y lo van a poder bajar por ese medio ojo que para los clientes que utilizan dispositivos apple es posible que ya tengan llena la beta así que simplemente nos queda esperar es lo que me está pasando por ejemplo a mí no puedo ingresar al menos de momento el tema del pv pero bueno eso ya lo van a ir solucionando a lo largo de los días no algo que tenemos que entender acerca de esta actualización del 2.6 es que es parte de un proceso ya que la actualización es tan grande y viene con varias cosas que es necesaria hacerla por partes hasta llegar al 3.0 es lo que nos comentaba en la parte superior en el disco oficial no esta actualización como tal la lanzaron hoy día a las 4 de la mañana donde nos indicaban que ya estaba habilitado para entrar una de las características básicas que nos dice es que el cambio de saplings a seeds ha sido deshabilitado permanentemente así que ya no vamos a poder conseguir plantas por ese medio pero acá hay un detalle importante hay algunos usuarios que ya han sido baneados pensé que había sido un error ya pasaba anteriormente con pv y pues bueno al final viendo y revisando información tanto acá como también en grupos de facebook y diferentes whatsapps me con la sorpresa de que no era el único y bueno esto se comprueba de que fue un error porque el mismo administrador colocó un post en el que decía que esta actualización del 2.6 hizo que se baneara gente de forma errónea no entonces para poder solucionarlo en el plazo de un día a dos días vas a tener que llenar este formulario vas a ingresar a ese formulario y cuando te aparezca esto tienes que completar cuatro cosas tu usuario de telegram tu usuario de discord tu usuario de facebook y para el caso de la dirección del bsc lo único que tienes que hacer es irte a la parte superior copiarla y pegarla en esta sección una vez que ya lo tengas todo listo vas a poder enviar y así se va a solucionar el problema es lo que nos comentan este ha sido un pequeño update de cómo viene el pv es un proyecto que va yendo un poco lento a este paso porque se está recuperando todo lo mal que hicieron pero todavía tenemos esperanzas que en este farm 3.0 puedan repuntar nuevamente así que eso sería todo este es un vídeo cortito simplemente para las personas que estén baneadas y querían saber qué hacer bueno esto es una solución súper fácil así que no se preocupen nos vemos muy pronto hasta luego gente